El Evangelio Cambio El Evangelio Cambio El Evangelio Cambio El Evangelio Cambio futuro porque hay futuro para mí porque vienen vías de gloria porque lo que viene es mejor que lo que tienes alguien dice amén a eso dice su biblia en Isaías capítulo 43 verso 18 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas ese verso me hace ver algo muy claro lo viejo no tiene el poder de contener lo nuevo no puede repito ese segundo punto lo viejo no tiene el poder de contener lo nuevo por eso yo no puedo tratar de meter mi futuro en mi pasado porque el contenedor del pasado no tiene poder para contener mi futuro mi futuro es más grande que mi pasado yo dije mi futuro es más grande que mi pasado en mi pasado yo pude meter tal vez mi pasado en este lugar pero mi futuro no cabe aquí lo que dice la biblia es que lo pasado no tiene el poder de contener tu futuro no trates de meter donde metías tu patineta no trates de meter el autobús porque no va a caber tu futuro es más grande que tu pasado alguien dice amén a eso no use su mente para recordar el pasado use su mente para imaginar el futuro imagínese usted en esa victoria imagínese usted en esa sanidad imagínese usted a su familia salva imagínese usted un país renovado transformado salvo alguien va a imaginar el futuro en este lugar alguien va a imaginar el futuro dígale que está a su lado imagina tu futuro imagínalo imagínalo el mismo verso me haría entender otra buena idea y es que cada vez que trate usted de echar los sueños del futuro en los recipientes de los fracasos y de las malas experiencias del pasado se derramará la esperanza y se perderá el futuro si el vino nuevo se echa en odres viejos el odre viejo se rompe y el vino se derrama y se pierde ¿cómo ocurre eso? tratando de echar mi futuro en recipientes de fracasos y de experiencias del pasado porque se derramará mi esperanza y se perderá mi futuro mi señor Jesús quería asegurarse de que el futuro fuese puro y evitar cualquier contaminación del pasado no quería contaminaciones aparte de que el proceso del vino nuevo es expansivo de alguna manera usted debe entender que su futuro es más grande no cabe en el recipiente del pasado termino diciéndole que los sueños y metas no cumplidas aunque las haya tenido en el pasado pertenecen a un futuro ¿alguien entendió lo que dije? tan importante es saber la voluntad de Dios como saber el tiempo de su cumplimiento ambas son sumamente importantes usted puede saber que es la voluntad de Dios algo pero si usted lo hace fuera del tiempo daña la voluntad de Dios por eso es importante entender que metas y sueños que tuvo usted en un pasado que no se cumplieron no por eso pertenecen al pasado o deben ser olvidadas sencillamente es el cumplimiento de un tiempo seguramente no era el tiempo para esos sueños y esas metas pero no haberlas cumplidos en el pasado lo mete inmediatamente en situación de futuro así que usted esas metas y sueños que no cumplió en el pasado están vigentes para su futuro siga pidiéndolas, siga orándolas, siga esperándolas siga llorándolas y ayunándolas ¿alguien dice amén a eso? Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera y no hay duda que después de que usted crezca y se desarrolle cualquier cosa en lo que su corazón se ponga Dios se lo va a dar tiene un verso en Salmo capítulo 37 verso 4 y usted verá que Dios le va a dar los deseos de su corazón así que lo que les hablo de un año como el 2017 quiero que usted tenga su mirada y su enfoque claro esperamos cosas grandes días de gloria pero tienen que ser bendiciones integrales como tercera de Juan 1.2 amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud en la misma línea como prospera tu alma asegúrese de que usted crece este año espiritualmente que su relación con Dios mejora exponencialmente que usted no deja de buscar su rostro todos los días y que en ese interín vea como va a aparecer créame vea como va a aparecer todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad creemos en que un futuro para este país está guardado y es un buen futuro no es un mal futuro lo que esperamos no es malo lo que esperamos no tiene nada que ver con el problema que hoy estoy viviendo lo que yo espero mañana es un futuro lleno de satisfacción y de alegría no un futuro lleno de frustraciones y de amargura así que hoy le puedo decir a usted anímese a creer por su futuro anímese a creer por el futuro de este país vienen días de gloria vienen días mejores no permita que la oscuridad y las tinieblas de las circunstancias que hoy vive terminen por opacar y peor aún por desaparecer su futuro manténgase firme en su fe de que vienen días de gloria manténgase firme en su fe en que lo mejor está por llegar dígaselo a su familia dígaselo a sus vecinos dígaselo a sus compañeros de trabajo háblelo mantenga usted siempre una confesión de fe y de esperanza no permita, le repito, que la oscuridad de las circunstancias actuales traten de empañar la grandeza del futuro que viene de camino para usted viene de camino para su familia y sin lugar a dudas viene de camino para nuestro país vienen días de gloria para nuestra nación esto es el Evangelio Cambia y soy el Pastor Javier Bertucci bendiciones para todos